...con más partidos en el fútbol profesional ecuatoriano. Por eso no tiene tampoco una distinción. No, no, no. ¿Y a los estadios le van a entrar? No. Por más participación... Verá que hubo tiempo que aquí en el Olmedo pagaba la entrada. ¿Me escucha? Sí, sí. No puede ser. ¿Le cobraban la entrada? Algo inaudito, pero así era. Así, así era. ¿Pero cómo pasaba? ¿Cómo pasaba? ¿Cómo pasaba? Pagaba, compraba mi entrada y pasaba. Le decían, usted no puede entrar. O vaya a comprar la entrada. No, no, no. No, yo, verá, lo que pasa es que yo, por ejemplo, iba con mi mujer, mis dos hijos. Entonces, cuando el Romario estaba, estaba la dirigencia anterior, él me traía y decía, papi, venga a verme a jugar. Y me decía, ver, aquí le doy las cuatro entradas. Yo entraba. Llegó un tiempo ya el Romario no... Después el Olmedo anduvo mal, verá. Yo no fui al estadio porque empezaban a gritar cosas. Me iba peleando con un hincha a veces. Y decidí no ir más. Después iba al estadio y decía, oye, pero no me conocen, yo jugué aquí tantos años. Pero mira, es que tú piensas que puede suceder en estadios grandes, donde hay más aficionados. En una ciudad pequeña también sucede. Después llegó un tiempo en que decía, bueno, bueno, si pase usted, pero de las tres sí me paga, decía. Bueno, yo pagaba. ¿Y el estadio lleno, por lo menos? No. Vacío, claro, es que el Olmedo últimamente ha estado mal, verá. Sí, me daba pena, sí. Veía los partidos, pero varios años que el Olmedo ha estado mal. Y bueno, yo eso digo, le pido a Dios que nos bendiga para nosotros poder llevar al Olmedo a los lugares donde cuando nosotros jugamos estuvo. Que nos den con un poquito de paciencia, tiempito para poder cristalizar todo lo que tenemos planeado. ¡Gracias!